Bien, pues el día de hoy estamos a martes 19 de abril del año 2022. Vamos a hablar sobre tangentes a las curvas polares este día. Vamos a comentar dos ejemplos que sirvan para los ejercicios de los que están haciendo prácticas, ahí las prácticas de Khan Academy, de ecuaciones paramétricas en la parte de tangentes a las curvas polares. Entonces vamos a comentar primero este ejercicio. Considera la curva polar R igual a E a la teta. Para teta mayor que 0 y menor, mayor o igual que 0 y menor que 2pi. Encuentra valores de teta, dice, encuentra valores de teta, la gráfica de R tiene una recta horizontal. Entonces no quieres decir aquí, quisimos decir aquí, encuentra valores de teta donde la gráfica R tiene una tangente horizontal. Una recta horizontal tiene pendiente de 0. La pendiente de la recta tangente en un punto es igual a dy sobre dx o dy de dx en este punto. En el caso de las curvas polares podemos usar la relación dy de x, y esto va a ser igual a dy de teta sobre dx de teta. Entonces, una vez que tenemos una expresión para la pendiente de la recta tangente, podemos buscar los valores de teta tales que, si tenemos esto, que la derivada de y con respecto a teta sea igual a 0, pero no dx de teta igual a 0, porque entonces dy de x estaría indefinida. O sea, esta estaría definida si aquí tuviéramos 0 aquí abajo. Entonces vamos a buscar los valores donde el numerador se hace 0, no el denominador, pues para encontrar donde la derivada vale 0. Para una curva polar, x igual a r coseno de teta y y igual a r seno de teta. Por lo tanto, para nuestro problema tenemos que, sustituyendo este valor de r aquí en r coseno de teta, tendríamos x igual a y a la teta coseno de teta. Sustituyendo este valor, r igual a y a la teta, en y igual a r seno de teta, vamos a tener que y va a ser igual a y a la teta seno de teta, porque ya tenemos nuestra x y y, ¿no? Entonces, encontremos dy de teta y dx de teta. Bueno, primero, entonces, como tenemos que y de teta es igual a e a la teta seno de teta, su derivada, por respecto a teta, de y de teta va a ser igual a e a la teta seno de teta, más e a la teta coseno de teta. O sea, tendríamos la derivada del primero por el segundo, sería esto, más el primero por la derivada del segundo, que sería este, ¿no? Entonces, pues por aquí se factorizó, tuvimos que esto es igual a e a la teta, se factorizó a e a la teta, igual a seno de teta más coseno de teta. Entonces, después tenemos que, vamos a iniciar esto mismo que hicimos por aquí, derivar, pero ahora vamos a derivar x de teta igual a e a la teta coseno de teta, ¿no? Entonces, que es nuestro componente x. Entonces, desde x de teta, ¿qué va a ser? Va a ser el e a la teta coseno de teta. O sea, como que derivamos este, que nos da lo mismo, por el segundo, o sea, la derivada del primero por el segundo, más el primero por la derivada del segundo, que entonces aquí sí va a cambiar, porque la derivada del coseno de teta es igual a menos seno de teta. Entonces, esto nos va a dar igual a e por coseno de teta menos seno de teta, ¿no? Factorizando este e a la teta que estaba aquí como factor común, lo tomamos y lo sacamos del binomio a este. Ahora, si resolvemos de y de teta igual a cero en el intervalo, o sea, esto que obtuvimos aquí, a ver, ¿no? Esto que obtuvimos acá lo vamos a igualar a cero, ¿no? En el intervalo lo vamos a resolver igual a cero, en el intervalo para teta de mayor o igual que cero y menor que 2pi. Entonces, mayor o igual, pero aquí nada más menor, ¿no? Entonces, empezamos planteándolo, ¿no? Vamos a plantear de y de teta es igual a cero. Luego sustituimos este valor que tenemos aquí, que es nuestro de y de teta. Entonces, tendremos que e a la teta seno de teta más coseno de teta es igual a cero, ¿no? Y luego, entonces, tenemos que, para que esto sea, esto tiene que ser cero. E a la teta tiene que ser igual a cero, ¿por qué? Esto pone este valor de cero, porque esto es diferente de cero. Entonces, ¿qué tendríamos? Que al obtener esto, podemos nosotros restar coseno de teta a un lado de la igualdad y obtenemos esta expresión, que es seno de teta igual a menos coseno de teta. Entonces, esa igualdad de seno de teta igual a menos coseno de teta, no produce esto, no dice, dentro de nuestro intervalo, las posibles soluciones son teta igual a 3pi sobre 4 y teta igual a 7pi sobre 4. Entonces, estas son las posibles soluciones que cumple con esta igualdad. Entonces, son los valores de teta para los cuales tendríamos una pendiente igual a cero. Finalmente, evaluamos dx de teta para nuestros dos valores posibles de teta y requerimos que dx de teta sea diferente de cero, sino porque, pues, como lo vamos a tener en el denominador, pues, necesitamos que sea diferente de cero, ¿no? Entonces, ¿por aquí qué tenemos? Tenemos que dx de teta, dx de teta, ¿qué va a ser? Pues, tenemos uno, en este caso tenemos para, vamos a probar para 3pi sobre 4, evaluar 3pi sobre 4, vamos a tener e a la 3pi sobre 4, coseno de 3pi sobre 4, menos seno de 3pi sobre 4. Entonces, esto nos va a dar, que nos va a dar raíz de 2 sobre 2, menos raíz de 2 sobre 2, menos raíz de 2 sobre 2. Entonces, aquí tenemos algo a la mitad y a la mitad, y al sumarlos, pues, ya se elimina esta mitad, no tenemos, teníamos menos dos mitades, ¿no? Y ahora vamos a tener raíz de 2, o sea, tenemos raíz de 2 sobre 2, negativo dos veces, entonces se convierte en 1, ¿no? En 1 por raíz de 2, menos 1, ¿no? Que es esto que tenemos aquí. Bueno, ya evaluado, encontramos que este va a ser menos raíz de 2e a la, este va a ser el valor de dx, ¿no? Aunque se hace cero la pendiente, ¿no? Porque el de dx queda abajo, pues, no queda en el denominador, y arriba ya tenemos un cero. Ahora vamos a inspeccionar el otro valor de dx, este, que es, este valor de teta, perdón, que estamos evaluando acá, el dx de teta, es 7pi sobre 4, 7pi sobre 4, entonces aquí va a ser e a la 7pi sobre 4, por coseno de 7pi sobre 4, menos seno de 7pi sobre 4, entonces vamos a tener que esto es raíz de 2 sobre 2, menos, y luego menos raíz de 2 sobre 2, entonces, entonces tendríamos esto de que, esto es igual a dos veces, otra vez, ¿no? Pero ahora positivo, o sea, tenemos la mitad de algo, más esa, más la otra mitad, pues nos queda ese algo, que en este caso es la raíz de 2, tenemos la mitad de la raíz de 2, más la otra mitad de la raíz de 2, pero ya tenemos que tener raíz de 2, y entonces se multiplica por e, a la 7pi sobre 4. La gráfica R tiene una tangente horizontal, en teta igual a 3pi sobre 4, o, teta igual a 7pi sobre 4, entonces por aquí tenemos unas, entonces se muestran, se muestran las gráficas de las tangentes, con la figura en diferentes escalas, entonces fíjense, aquí este, pues aquí estamos en 7pi sobre 4, ¿no? Aquí así estamos en 7pi sobre 4, y acá estamos en 3pi sobre 4, es como la misma pero proyectada, ¿no? O sea, 3pi sobre 4, y luego acá estaríamos en 7pi sobre 4, que es esta de aquí, ¿no? Entonces, este, bien, esa sería la región en donde las tangentes son iguales a 0, vamos a ver otro ejemplo, ahora, considera la curva polar R igual a 2 más 6 por seno de teta, ¿cuál es la pendiente de la recta tangente a la curva R cuando teta es igual a pi sobre 6? Escribe una expresión exacta, la pendiente es igual a, la pendiente de la recta tangente en un punto es igual a dy de x en el punto, en el caso de las curvas polares, podemos usarlas para, podemos usar esta relación que tenemos acá, que dy de x es igual a dy de teta sobre dx de teta, entonces, para una curva polar x igual a r coseno de teta, y y igual a r seno de teta, por lo tanto, en nuestro problema, tenemos que, pues, y va a ser igual a 2 más 6 seno de teta por coseno de teta, o sea, ya este, estamos sustituyendo esta r, en el valor de, de x a r coseno de teta, y luego lo sustituimos también la r en el valor de y, que es r seno de teta, y tenemos esto, entonces, ahora, encontremos dy de x, entonces, ya que tenemos x y que tenemos y, ya podemos venir acá, por ejemplo, aquí puse yo dy de x, a ver si puedo trazar una línea por aquí, así, así para separar, ¿no?, para separar por ahí, entonces, aquí tenemos y de teta es igual a 2 más 6 seno de teta, todo este binomio por seno de teta, quiere decir que dy de teta va a ser igual a 6 coseno de teta, seno de teta, más 2 más 6 seno de teta por seno de teta, ¿no?, o sea, quiere decir que es como está diciendo, primero, en esta primera parte, ¿qué tenemos?, tenemos la derivada de la primera por la segunda, ¿no?, entonces, la derivada de la primera va a ser 6 coseno de teta, este si hace 0, y nada más nos sobrevive el 6 coseno de teta, cuando digamos la primera, la primera parte de esta multiplicación, es una multiplicación de funciones, entonces, cuando derivamos la primera, nos queda 6 coseno de teta, por la segunda, ¿no?, por el seno de teta, más, entonces, más, esto viene de la fórmula de derivar multiplicación de funciones, este más, y luego vamos a tener el primero, la primera función, por la derivada de la segunda, entonces, la primera es 2 más 6 seno de teta, por la derivada de la segunda, que es coseno de teta, entonces, este, ¿qué tenemos aquí?, luego, vamos a sumar aquí, ¿no?, vamos a ver los cosenos, que nos quedó aquí, pues tenemos seno, coseno, seno y coseno está aquí 6 veces, y por acá está también otra seno y coseno, ¿no?, y luego también el coseno este está multiplicado por 2, entonces, vamos a sumar este 6 coseno por seno, más 6 coseno por seno, y este 2 multiplicado por coseno, ¿no?, entonces, aquí vamos a tener, vamos a tener, este, una vez que tenemos esto, tenemos 2 coseno, y luego por el seno, entonces, el coseno por el seno, como que es 2 veces, lo podemos poner, sacarle mitad, y poner el seno, este 2, o sea, con este, lo convertimos en mitad, y esta mitad, este, lo ponemos adentro acá, ¿no?, con el coseno, y vamos a tener, esto nos va a dar 12 coseno de teta, por el seno de teta, entonces, simplificando, nos va a dar 6 seno de 2 teta, más 2 coseno de teta, entonces, ojo aquí con la simplificada de esta, y luego aquí, x de teta, es igual a 2 más 6 seno de teta, por coseno de teta, entonces, vamos a hacer, uno de los arrojidos que hicimos por acá, como una multiplicación de funciones, donde aquí ya se, se está derivando, o sea, esta es la primera, se está derivando, y queda nada más 6 coseno de teta, por la segunda, que es coseno de teta, luego más, la primera función, que es 2 más 6 seno de teta, por la derivada de la segunda, la derivada de coseno de teta, es menos seno de teta, después, tenemos aquí, este se convierte en coseno cuadrado, vamos a tener, 6 coseno cuadrado de teta, menos 2 veces, este seno de teta, menos seno de teta, multiplicado por este 2, va a ser el menos 2 seno de teta, y aquí tendríamos seno de teta, por menos seno de teta, con 6, entonces, sería menos 6 seno de teta al cuadrado, entonces, ¿qué tendríamos aquí? tendríamos, 6 coseno cuadrado de teta, menos 2 seno de teta, entonces, con este que tenemos acá, podemos agrupar y hacer algo similar, que lo que hicimos aquí, entonces, de aquí, ya este, ya se está pasando directamente, hasta acá, son 6 coseno cuadrado, entonces, es el menos 6 seno cuadrado, y luego, menos 2 seno de teta, por eso se convirtió, en 6 coseno de teta, de 2 teta, ¿no? y este, vamos aquí, finalmente, evaluamos, de y de x, en teta igual a pi sobre 6, entonces, fíjense que aquí, lo que nos están dando, no, no es la, la anterior, o sea, se dividieron entre 2, o sea, aquí teníamos 6 seno de, de 2 teta, más 2 coseno de, entonces, quiere decir que, este anterior se dividieron, estos anteriores resultados, se dividieron entre 2, y entre 2, como por decirlo así, este, a ver, déjame ver si, si me va a dar tinta aquí, si me va a dar tinta aquí, entonces, fíjense, todo esto, entre 2, y todo esto, entre 2, aquí no me deja marcar muy bien abajo, pero entonces, estamos dividiendo esto entre 2, esto nos quedaría, 3 seno de 2 teta, más coseno de teta, y esto nos quedaría, 3 coseno de 2 teta, menos seno de teta, y eso es lo que, se está dividiendo aquí ya, 3 seno de 2 teta, más coseno de teta, y 3 coseno de 2 teta, menos seno de teta, entonces, ya nos trajimos para acá, las otras, está todo ya simplificado, el término, que los términos que están en el, en el numerador, se dividieron entre 2, y los del, los del, lo divido, los del, digo, los que están abiertos, los que están abajo, los del numerador del denominador, ambos se dividieron entre 2, y obtuvimos esto, y entonces, ya simplificado, entonces, ahora, se sustituye ahora aquí, el valor de teta, que es pi sobre 6, en cada uno de ellos, entonces, ¿qué tenemos? bueno, aquí se simplifica un poco, aquí con este 2, el pi sobre 6, por lo tanto, se convierte el pi sobre 3, y hasta aquí, entonces, lo encontramos con que, el seno de pi sobre 3, va a ser raíz de 3 sobre 2, y el coseno de pi sobre 6, va a ser raíz de, de 3 sobre 2, entonces, el coseno de pi sobre 3, va a ser un medio, y el seno de pi sobre 6, va a ser un medio, bien, entonces, finalmente, obtenemos que esto es igual, a, el 4 por raíz de 3, sobre 2, que es igual, o sea, 4 por raíz de, y ya, bueno, factorizando este 2, este 4, entre este 2, obteniendo 2, por raíz de 3, la pendiente de la recta tangente, a la curva, cuando teta es igual a pi sobre 6, es igual a 2 raíz de 3, bueno, entonces, este es el valor de la pendiente, se obtuvo dy de x, primero, primero se planteó, y se obtuvo dy de teta, y luego dx de teta, y luego se simplificó, y se puso, como una, así como una fracción, ¿no?, dividiéndose, y luego, se evaluó en pi sobre 6, y luego, entonces, se obtuvo que es 2 raíz de, se obtuvo que es 2 raíz, por aquí me faltó la gráfica, déjenme contar, a ver si traigo la, no puedo traer rápido la gráfica, para acá, para ponerla por aquí, por aquí la tenía en la mano, entonces, bueno, esta fue la manera de encontrar la pendiente, primero se están encontrando, los dy de teta, los dx de teta, y luego, dx de y, y por aquí está la gráfica, un momentito, un momento, la patria se sabe, un momento, la patria se sabe, vamos a ver, un momento, por aquí, entonces, entonces, por aquí ya no cabe, vamos a ponerla por acá, entonces, esta sería la gráfica, del segundo, que nos dice, bueno, que esta pendiente es, 2 por raíz de 3, 2 por raíz de 3, y este, y que esta es, lo que estábamos calculando, la pendiente, de esta gráfica, en esta, en este punto, bien, pues aquí vamos a dejar, este, la gráfica de la tangente, ¿no? es la pendiente, de la recta tangente, esta es la roja que estamos aquí, donde nos dio, deseamos que nos dio, 2 por raíz de 3, bueno, aquí vamos a dejar, espero que les sirva, para los ejercicios, que vienen por ahí, en Canacademy, les recomiendo, la plataforma, para, esto es como recomendado, para los ejercicios, que vienen en la parte, de ecuaciones paramétricas, tangentes a curvas polares, les calculo 2, ecuaciones paramétricas, tangentes a curvas polares, y bien, aquí la vamos a dejar, por el día de hoy, muy bien, en otra ocasión, por aquí nos estamos viendo, entonces ya saben, esto es, apoyando la educación gratuita, y sin fines de ruta,